Sigue aquí tomándose otro trago, su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado, que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a locuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a locuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también Oh no Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otro que se jode también